El gobierno federal otorgó 325 millones a la isla para evitar el desahucio de las personas que pagan renta por alquiler de su vivienda, ya sea pública o privada, que tienen atrasos o podrían caer en atrasos. Hasta ahora, menos del 20% de los que pudieran beneficiarse lo han solicitado. Esto significa que esos fondos tendrían que devolverse para otras jurisdicciones. Entendemos que quizás hay una población allá afuera que se podría estar beneficiando de esta asistencia que está disponible. ¿Sabemos el número? Las cantidades que nosotros habíamos estimado en un inicio fluctúan entre 50 y 55 mil familias, por todas las que se podrían beneficiar de esta asistencia. Así que entendemos que hay una población allá afuera que quizás no se ha identificado como que puede recibir este beneficio y pues no ha solicitado a la fecha. La Administración de Vivienda administra estos fondos y habilitó un portal de internet para que usted pueda solicitar la ayuda. Es www.ayudaparaturrenta.com Quizás hay personas que a la fecha no saben que esta asistencia para solicitarla no hay que tener una deuda de renta, sino que incluso personas que a la fecha no tengan una deuda, pero que tengan problemas para pagar su renta, podrían solicitar la asistencia y recibir hasta tres meses por adelantado. Hay personas que no se identifican como que cumplen con los límites de ingreso que fluctúan del municipio donde reside la persona y la composición familiar. El tope salarial va a depender del municipio donde usted reside. Al momento se han aprobado 1,708 solicitudes para el pago de renta, lo que representa 6 millones de dólares. Unas 2,161 solicitudes se han aprobado para el pago de los servicios de agua y luz, lo que equivale a 1,8 millones de dólares. Se requiere someter varios documentos o autocertificaciones. Autocertificaciones. Repasemos los requisitos. Ingresos no mayor del 80% del promedio del salario en su municipio. Certificar que ha tenido merma de ingresos o aumento de gastos por la pandemia. Certificar que corre el peligro de quedarse sin la vivienda alquilada. En cuanto al proceso de solicitud, hemos sido lo más flexible posible. Todos aquellos que el gobierno federal ha permitido que se soliciten autocertificaciones en cuanto a ingresos, en cuanto al pago de renta, etc. Así lo hemos aplicado para hacer lo más flexible posible y poder beneficiar a la mayor cantidad de personas lo antes posible. Por ahora, la fecha límite para poder solicitar estos fondos es el 31 de diciembre. Debido a la gran cantidad de personas que cualifican y todavía no lo han hecho, el gobierno podría pedir la extensión de esa fecha. Sin embargo, usted todavía está a tiempo y para saber si cualifica y cuáles son los requisitos, puede llamar al teléfono que ven en pantalla. Para confirmar si usted es elegible, puede consultar las tablas en la página www.ayudaparaturrenta.com, donde hay una calculadora que saca la cuenta por usted y donde también puede certificar sus atrasos en las facturas de agua y energía eléctrica. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360. Noticias 360.